Muy buenos días y tenemos buenas noticias sobre FTX y Larry Fink, el CEO de BlackRock, habla sobre lo ocurrido ayer. Bueno, en principio parece ser que los clientes del exchange FTX, que se declaró en quiebra, podían ver ya más del 90% de los activos devueltos para finales del segundo trimestre de 2024. Bueno, como ya sabemos, todo esto siempre se suele retrasar bastante más, con lo cual yo no contaría con ello hasta 2025. Bueno, de hecho yo no contaría con ello. Sí que es cierto que desde el primer momento que todo salió a la luz, el comportamiento para la recuperación, los datos que han pedido una y otra vez, pues ha estado bien. La verdad es que en ese aspecto, en comparación con otras veces que han pasado cosas, no hay color. Pero todo esto se suele retrasar bastante más, máximo y con todas las cosas que están saliendo con el juicio. Así que bueno, tendremos que tener especial cuidado. Pero bueno, creo que es una buena noticia que FTX o los juzgados o quien lo esté gestionando, bueno, pues pueda anunciar esto para, sobre todo para los pequeños, los grandes, obviamente hay empresas a las que se les ha hecho mucho daño. Bueno, de ahí al 90% de los activos devueltos, yo tengo mis dudas, ¿vale? Creo que es una cantidad muy alta con todo que he perdido por medio, para decir el 90%. Pero bueno, cuando te dicen el 90%, o sea, al final la mitad ya ha recuperado algo ni tan mal. Es una de las malas cuestiones de este mercado. Siempre hay que diversificar y no solamente en cuanto a valores, es decir, hay que diversificar también en cuanto a sitios donde tengo guardadas mis criptomonedas. Wallets fríos, wallets calientes, software, exchange, diversificar hasta exchange. Bien dicho esto, vamos con Larry Fink, Larry Fink que nos ha dicho, el CEO de BlackRock, que el rally de ayer lo que hace es mostrar ese interés reprimido, ¿vale? Sobre las criptomonedas. Hay mucha gente deseando entrar, pero está el dinero guardado y en el momento que hay una buena noticia, ¡BAM! ¿Vale? Y es un poco lo que dice. Dice que ahondó en que el rally momentáneo de Bitcoin, aquí lo dice, ¿vale? Fue una huida hacia la calidad. ¡Ojo! Esta declaración que parece, bueno, pues, bueno, poca cosa. Esto fue, os digo, el rally fue una hora antes, ¿vale? De, lo que se sabe, esa hora fatica, esa hora, como llamarla, llamarla como queréis cada uno, ¿vale? Esa hora fue una hora antes de que él saliera en directo. Oyó el rumor y, bueno, se lo preguntaron y lo que dijo es eso, que el rally, ese rally de Bitcoin fue una huida hacia la calidad. Estas declaraciones que está haciendo, o que hizo ayer, ¿vale? Lo que están haciendo es sostener con más el precio de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente este señor esté haciendo también de soporte, un soporte, siempre decimos, ¿no? El análisis fundamental. Bueno, pues, un soporte fundamental es el que está haciendo BlackRock, la refinca en este caso, sobre Bitcoin. Tenerlo muy en cuenta porque posiblemente, si alguien quiere llegar a 20.000, haya que empezar a subir, ¿vale? Esos suelos, a no ser que haya una hecatombe, que, bueno, también puede pasar, ¿vale? Porque lo que está pasando en el mundo es tremendo. Pero, bueno, la cuestión es eso. Un valor vale lo que vale, algo vale lo que vale y tiene unos mínimos. Y, bueno, pues, parece ser que Bitcoin no solamente ha hecho los suyos, sino que ese suelo, ese posible suelo que podíamos tener, también sube. También habló, bueno, Catibook, que en el proceso en el que están, están hablando con la SEC, que están en continua comunicación con la SEC, con el tema de su ETF. Así que, bueno, yo creo que va a ser el primero que se va a aprobar el día 10-11 de enero. Y a partir de ahí, seguramente, el resto vendrán. Si no, al día siguiente o el mismo día, ya veremos a ver. Creo que es bastante importante tenerlo en cuenta para, bueno, cada una de las estrategias. Ya sabemos que en el trading hay que ir adaptándolas al mercado. Vengan buenas o vengan malas. Así que, ahí está. Bien, por otra parte, ¿qué pasa con los mercados? Bueno, pues, abren un poquito los futuros del S&P 500 un poquito rojillos. Hace 10 minutos están más rojillos todavía. Así que, bueno, tampoco es que esté mal. En cuanto al DAX, está en rojito 0,20. El IBEX estará en verde, si no me digo si está 0,20. El DAX, bueno, no, 0,10. O sea, están todos los mercaditos en rojo. Vamos a ver cómo siguen avanzando. Bitcoin sigue resistiendo, sigue aguantando. No creo que esas, precisamente, esas declaraciones de Larry Fink son lo que lo han soportado. Si no, estaríamos un poquito más abajo. Vale, en torno a los 27,500. Pero, bueno, de verdad que bien, bien, bien. O sea, todas estas cosas creo que son muy buenas, son muy positivas. Sobre todo para el futuro a medio y largo plazo. En el futuro en el corto plazo puede pasar cualquier cosa. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Nosotros solamente intentamos adivinar con los movimientos que hay. Y la realidad es que, bueno, de momento, esta resistencia, esta zona verde, ¿vale? Estamos ahí en ella, terminando a ver si la conseguimos rebasar. Y nuestra querida Rose Line, que es una resistencia semanal súper importante, ¿vale? Si la estirásemos hacia atrás, bueno, pues lo vemos claramente. Todas estas zonas de soporte hasta esta otra línea verde que hay aquí, que está en torno a los 30,640, está puesta, ¿vale? Esa zona, esa zona es una zona de guerra brutal y hay que, bueno, pues es la que hay que intentar machacar. Si no la machacamos, pues ese hombro cabeza a hombro quizás se cumpla y ya veremos lo que pasa después. Creo que si hay una caída, ¿vale? Ya sabéis que mi zona favorita es esta, por encima de 20, está en 21 y pico. Si hay una caída a esas zonas, y cuidado, esto es teniendo siempre en cuenta que 25 ha demostrado de momento ser un buen soporte. Pero si hay una caída a esas zonas, yo creo que va a ser muy, muy, muy rápida. Así que estate muy atento a las noticias, a las cosas que puedan pasar, porque si hacemos una medición del último impulso, que fue este, ¿vale? Este impulso, y le decimos que nos lleve para abajo, el take profit está justo en la zona que a mí me gusta. Así que, bueno, ya veremos a ver qué pasa. La cuestión es, si yo tomo este impulso que ha habido, imaginaros, ¿vale? Que este impulso que ha habido ya es un impulso también de máximos. ¿Cuál sería el objetivo? Un poquito más arriba de esa zona, pero ya nos da el centro en los 22.300. Mil dólares más arriba de la zona que a mí me gusta. Bueno, sería bienvenida también, ¿eh? Cuidado, vamos a recordar que nunca compramos en un punto exacto. Hacemos, por lo menos, por lo menos, tres compras. Sé que hay gente que hace cinco, hay gente que está que hace diez. Me parece muy bien. Si lo importante de todo esto es tener una estrategia, tener un plan y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque si sale bien, perfecto. Si sale mal, podremos mejorarlo porque sabremos dónde hemos fallado y lo que ha fallado. Dicho esto, el total market, bien, bien. De momento aguanta la línea de tendencia. Para mí esta es la principal, esta es la más importante de todas. Porque es el dinero, es la pasta, es donde está de verdad. Y de momento no hemos conseguido pasar esa línea de tendencia. Es decir, la rompimos, hemos hecho un pullback. Vamos a ver ahora qué pasa. Esta es la zona que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de pasar el máximo anterior, podemos volver a los mínimos. También podemos volver y hacer un mínimo por encima del anterior. Que es un poco lo que buscamos. Esa estructura, aunque sea una estructura pequeñita, que tenga pocos beneficios a la hora de hacer trading. Porque tampoco queremos multiplicadores demasiado altos en estos momentos. Bueno, pues ahí está. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin sigue en ascenso. Ayer metí un pepinazo súper importante. Y hoy, fijaros, como vuelve otra vez a la zona verde. Impulso importante. Esto va en contra de las altcoins versus el valor de Bitcoin. Pero, pero, bueno, vamos a ver. El dólar índice de momento sigue ahí retrocediendo un poquitito. Y las altcoins. Fijaros que Litecoin, pepinazo que metí ayer también. Vale, ya sabéis que es una de las que tengo yo también en el ojo. Ya puesto. Tete ya. O sea, ya sé lo que empezaré a comprar ya. O sea, para mí ya es precio de compra. Que luego cae más, compraremos más. Junto con Bitcoin Cash. Junto con XRP. Son las tres únicas altcoins que tengo. Bueno, sin contar porque no cuento Ethereum como altcoins. ¿Vale? Tengo Ethereum, evidentemente. Así que, bueno, eso es lo que de momento os digo. Que yo tengo. Loom, 12%. Después del subidón que lleva. Que haga un retroceso de este tipo. Para relajar su RSI y toda esta por encima de 70. Me parece que es lo lógico y normal. Dom, un 8% de pérdidas. Está aquí, bueno, pues intentando buscar su suelo. Donde resulta que este ya lo encontrará. Como marco a su mamá. Amfi, USDT. Pues ha perdido esa zona de soporte. La siguiente la tenemos aquí en este cierre que tenemos. En este pivote. Aproximadamente 5,8. Y este otro 5,5. ¿Vale? Storg, 5,73. Ha perdido zona. Pues tres cuartas de lo mismo. Siguiente zona de soporte. Pues la tenemos más abajo. En 0,33. Hot, 5% de pérdida. Después de la subida que ha tenido estos días. Pues es algo bastante normal. Tiene un pivote aquí en la zona de 0,0,1,3. Más o menos. Cirrus también. 4,86. Intentando encontrar su suelo. O sea, esto es un... Pues eso. Un cuchillo caliente cayendo. Atravesando mantequilla. Y un soporte. Y otro soporte. Y otra vez para abajo. Y otra vez para abajo. ¿Vale? Eso va a pasar con muchas altcoins. Mucho cuidado. Esto no quiere decir que no podamos ganar dinero con altcoins. Se va a ganar. Seguramente. Pero. Pero. Cuidado. ¿Vale? Mucha, mucha templanza. Pues ya hemos dicho. Si Bitcoin cae un 10%. Las altcoins van a caer un 30%. Si las podemos comprar un poquito más baratas. Pues oye. Y me dices. Joder. Y a pesar de eso estás acumulando algunas. Sí. Pero veis el tipo de altcoins que estoy acumulando. Creo que es muy diferente al resto. Aunque ahí en breve voy a incorporar Link. También. Que la tengo en mente. Ya lo sabéis. Y bueno. Y cosas así. Bueno. Por la parte positiva tenemos a Viberate 3,32. Pepinazo importante. Estos máximos. Y luego está en. A ver. Primera. Primera zona de resistencia. Importante. ¿Vale? Son estos apoyos. Junto con estos mechazos que hubo aquí. Justo ha llegado ahí. Ahora debería de consolidar por encima. Que suba un poquito más. Y luego ya empiece a hacer sus cosillas. ¿No? Pero bueno. Hasta este cierre que tenemos aquí. En los 0.055. Podría consolidar perfectamente. Mejorar el RSI. Para luego seguir. Si tiene que seguir a alzar la ruptura. Fijaros que es clara. Clarísima. ¿Vale? Es una ruptura que viene desde marzo. Así que bueno. Bastante bien. Bueno. Viberate lo tenéis contra el Bitcoin desde años A. Aquí tiene muy poquito historial. Así que podéis dirigiros ahí. Y ver un poquito. También cómo está. O pueda estar la gráfica. Hard. Un 18.5%. Muy bien. Igual. En una situación muy muy similar. Vemos que esta zona. Que fue un apoyo. Y todas estas resistencias. Es la que está intentando tocar. Igual. Tiene un margen para consolidar un poquito más abajo. A los 0.13. Así que bueno. Bien. Si no se va más arriba. Porque aquí si tiene un poquito más de margen en el RSI. Que Viberate. Planet. También un 9%. Bien. Pero está sufriendo. Intentando encontrar una zona de suelo. ZRX. Bastante mejor. Está en su zona de acumulación. Toda esta zona. Entre los 0.36 o 0.37. Y los 0.15. Vale. Toda esta zona. Si una zona de acumulación. Vamos a ver si. El día que la rompa. Mucho ojo. Porque claro. Tened en cuenta. Que desde que rompa. Estos máximos que hay aquí. En 0.37 o 0.38. Hasta. La siguiente resistencia. Estamos hablando de un 163. Hasta un 200%. O sea que. Mucho ojo. Porque creo que es súper interesante. Como está. ZRX. En este momento. Siguiente resistencia importante. Después de romperla. Tiene un poquito más arriba. En estos pivotes. Que hay aquí. Un toque. ¿Veis? Desde aquí. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Toda esta zona. Hasta los 0.51. Pero claro. Es que cada paso. Que damos. A 0.51. Pues ahora mismo. Estamos aquí a un 29%. Estamos hablando de porcentajes súper importantes. Aunque la gráfica se vean pequeñitos. ¿Qué más tenemos? BLZ. También. MC. Iris. La volatilidad subiendo. CAS. Un 4%. Tomo. Ape. Los monitos. Ahí un 3.63. Ahí van poco a poco. Intentando aguantar. Vamos a ver por gasolina. Como están. Y ahora vemos también Solana. Que está por ahí. Bueno. No paran de sangrarse. Esto es tremendo. Solana. 1.92 al alza. Pues igual. Siguiendo el plan. Bien. Sigue a su ritmo. Igual. Lo que hemos visto antes. Una zona de acumulación importante. Solana. Yo creo que empezó en esta zona. Pero bueno. Vamos a tomarla desde el mínimo que hizo. En toda esta subida. Aquí acumulación. 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 ¿Puede volver a perderla? Sí. Yo creo que sería una caída grande del mercado. Solana. Pues desde donde está. Hasta estos suelos. Estamos hablando de un. A ver si me deja medirlo. Aproximadamente. Un 42%. A la parte superior. Un 38%. Es decir. Una caída más que suficiente. Para poder hacer una muy buena compra. Cualquier zona. Cualquier compra en esta línea. Desde los 18 aproximadamente. Esta línea verde que tengo aquí. Creo que es una compra excelente. ¿Vale? Los mínimos que yo le di del mercado. Los marqué aquí abajo. Justo cumplieron. Y se fueron para arriba. Así que fantástico. Creo que. Que lo ha hecho muy muy bien. A pesar de los pesares. Solana es lo que es. Y bueno. Pues. Tiene muy buenos apoyos. Yo sigo insistiendo en esas cosas. Que hay que tenerlas muy en cuenta. Inclusive. Inclusive. En alguna meme coin. Que ya no es tan meme. Así que bueno. Poco más. Vamos a terminar con Bitcoin. Que no me quiero enrollar demasiado. Y ya me he enrollado mucho. Vamos a ver Bitcoin en 4 horas. Que de momento está. Intentando consolidar. En esa zona. De resistencia. Así que bueno. Si consolida. Y consigue hacer otros punts. Hace la zona de 29 y medio. Bienvenido. Será muy bienvenido. Porque es el que yo creo que. Llevamos un poquitito de tiempo. Esperando entre los 29 y medio. Y los 30 y medio. Para a partir de ahí. Tomar decisiones. Es decir. Si no la pasamos. Ahí está la clave importante. Al lado del hombro derecho. O no lo hará. Próxima jugada. En tu gráfica. Chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompaña. Chao, chao.